No podemos permitir este tipo de hechos. Nuestros elementos salen, trabajan todos los días, se juegan la vida por nosotros y nosotros haremos todo lo que tiene en nuestras manos para que esto no quede injusto. Y se está trabajando para dar como responsable. Y de entrada, pues me solidarizo con las familias porque es doloroso perder a un familiar. Tienen madres, tienen hijos, tienen hermanos y estaremos muy pendientes de ellos. En ningún momento voy a dejar solas a las familias de los elementos. He estado cercana y seguiré cercana, pero también es bien claro. No nos vamos a echar para atrás y estaré ahí dando la batalla, tomando el toro con los cuernos y sobre todo para no permitir la impunidad. Sigue el operativo y insisto, y seguiré el operativo hasta no dar con ellos. Pensar que sí, claro, seguiremos cambiando el modelo de seguridad. Ya lo presenté, estamos haciendo cambios en los normativos, estamos haciendo cambios en la operatividad y no nos vamos a echar para atrás. Seguiremos haciendo los cambios que sean necesarios para dar mejores resultados.